Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. De acuerdo con el boletín de las 5 de la madrugada del Centro Nacional de Huracanes, los vientos sostenidos de la tormenta tropical Franklin han aumentado 85 kilómetros por hora y se mueven más rápido con 17 kilómetros por hora cerca de la costa sur de la República Dominicana. En las próximas horas, Franklin estará tocando tierra en el suroeste del país. Su centro está ubicado a 100 kilómetros al sur de Barahona en el mar Caribe, con trayectoria hacia el norte a 17 kilómetros por hora, pero inmediatamente toque tierra entre Barahona y Enriquillo. Podría perder fuerzas. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.